Así que pasamos. Muchísimas gracias. Rector, por alusiones me gusta este medio. No, 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 no. Es que me ha aludido directamente. Como yo sé que queda la palabra, no tiene la palabra. Pero por alusiones tengo derecho, según dice el reglamento, la normativa. Rector, me ha aludido y tengo que aclarar una cosa. Yo también tengo derecho a muchas cosas. No, pero el reglamento lo dice. El reglamento pone encima de usted. No puede usted con el sol a llorar el reglamento. Por favor, me ha aludido directamente. Yo soy el presidente de este órgano y no le cedo la palabra. Y ahora es que ya saldrá en los medios luego que le he retirado usted la palabra. Pasamos al tercero.